Hola, mi nombre es Carlos y en este vídeo voy a explicar cómo funcionan las listas en Python. Las listas son un tipo de datos que se llaman list y que almacenan una serie de elementos ordenados. Elementos que pueden estar repetidos sin ningún problema y que pueden ser de distintos tipos sin ningún problema. Podríamos almacener primero un número entero, luego un float, luego un string, por ejemplo, y todo meterlo en una lista. Matemáticamente esto corresponde más o menos a lo que se llama una secuencia, porque podemos acceder al primer elemento, al segundo, al tercero, etc. Hay otros tipos de datos, como por ejemplo un set, que es lo que matemáticamente llamamos un conjunto. Un conjunto que no puede tener repetidos. Sin embargo, en las listas sí que puede haber repetidos. Entonces, vamos a ver algunas instrucciones interesantes y cómo funciona este tipo de datos. En primer lugar, para definir una lista se utilizan los corchetes y si los ponemos sin nada, pues definimos una lista vacía. Si yo ejecuto esta instrucción, la variable nada es una lista de tamaño cero y está vacía. Si la muestro por pantalla muestra los corchetes sin nada. Si ejecuto esta otra instrucción, la variable nums tendría estos cuatro números, 1, 2, 3 y 100. La podemos ver aquí. Podemos pinchar dos clics aquí para acceder a la variable y poder ver todos los elementos. A su vez, cada elemento vemos que tiene tamaño 1 porque podrían ser listas. Uno de estos elementos podría ser una lista con n elementos y formaríamos lo que se llama una lista de n dimensiones. Más cosas. Si mostramos esto, sale esa lista. Podemos acceder a los ítems de esa lista con el índice del ítem. Recordemos que en Python, como es base cero, este 3 sería el cuarto elemento. Y podemos también modificar esa lista, cosa que no ocurre con otros tipos de datos, como por ejemplo las tuplas que son inmutables. Una lista es mutable y la podemos ir redefiniendo sobre la marcha. De esta manera, nums de 3 pasaría a valer 200. Ya se ha actualizado aquí. Y si mostramos otra vez la lista, pues ahora el último número es 200. Podemos hacer, por ejemplo, una lista de strings, como esta de aquí. Nuestra lista tiene ahora tres strings diferentes. Y ahora, pues si mostramos esa lista, se muestran todas. Si mostramos el ítem menos uno, el ítem menos uno sería el anterior al cero, o sea que sería el último, pues debe mostrarnos el último de todos, Sonia. Es correcto. Si mostramos el ítem menos dos, sería el penúltimo, que sería Luisa. Vamos a verlo. Correcto. Luego, si mostramos, por ejemplo, desde el uno en adelante, como el uno es Luisa, pues mostraría Luisa y Sonia. Esto produce un resultado que es una lista de dos strings. Esto de aquí son strings. Sin embargo, esto es una lista de strings. Después, si mostramos, por ejemplo, esto que sería mostrar desde el dos hasta el cero, y esto es el step, el paso. Desde el dos hasta el cero, de menos uno en menos uno. O sea, mostraría el dos, el uno, el cero, el menos uno, etc. Pero antes de llegar a cero, pararía. Por lo tanto, mostrará el dos y el cero no lo debe mostrar. Esto lo vemos aquí, y muestra primero Sonia, luego Luisa, y luego cuando va a llegar a Marcelo, no lo muestra. Si queremos que muestre todos en orden inverso, tendríamos que ponerle desde el último hasta el final. No le decimos qué final es, porque no sabemos si es hacia adelante o hacia atrás. Hasta el final, sin poner número, de menos uno en menos uno. Y de esta manera, pues muestra todos desde el último o desde el que queramos empezar. Si queremos mostrar, por ejemplo, los n primeros en orden inverso, pues pondríamos, por ejemplo, desde el uno hasta el final, de menos uno en menos uno. Y nos muestra los dos primeros, pero en orden inverso. Si le digo que muestre desde el principio hasta el final en orden inverso, sin poner números, pues me muestra lo mismo que en el primer caso. Vale, luego están ya las listas con mezclas de datos. Aquí vamos a definir una mezcla, una lista que tiene un string, luego tiene una lista de enteros, y luego tiene un booleano con valor falso. Esa lista ya la tendríamos aquí, y si la mostramos por pantalla, pues nos muestra toda la lista, los elementos separados por coma, y esta sublista de aquí aparece así. Si yo accedo a este ítem, pues esto es un texto, un string de tamaño 5, esto es un booleano, pero esto es una lista, y a su vez con doble clic puedo ver la lista. Puedo ir navegando por dentro de las listas de n dimensión. De esta manera, yo podría ahora acceder dentro de mezcla al ítem número 1, que es este, y dentro de ese ítem al ítem número 2, que es el último de todos. Y esto me debe mostrar un 6. Y aquí lo tenemos. O sea que con múltiples índices accedemos a, digamos, los elementos de los elementos de la lista. Si yo accedo, por ejemplo, a mezcla de 0, mezcla de 0 es un string, pues el elemento 3 de ese string es la t minúscula, 0, 1, 2, 3. Entonces yo ejecuto y tengo una t minúscula. Si muestro la longitud de mezcla como lista, pues tiene tres elementos. Pero a su vez, mezcla de 0 es un string que tiene 5 elementos. O sea que puedo acceder a la longitud de la lista o a la longitud de cada elemento. Vamos a ver también cómo mezclar varias listas. Yo defino ahora la lista colores y la lista ordinales, que son todo strings. Y ahora me creo una nueva lista, que es una concatenada después con la otra. Eso se hace igual que con los strings, con el signo más. Ejecutamos y mostramos por pantalla y ahora tenemos los 6 elementos en una única lista. Si queremos añadir a una lista existente un elemento, podemos usar el método append para añadir al final ese elemento. Esto lo hacemos así y mostramos por pantalla. Si lo que quisiéramos fuese añadir un elemento entre medio de la lista, podríamos usar por ejemplo listado.insert y metemos el elemento que sea otro en la posición 3, en la posición 3, vamos a decirlo. Y yo... ¡Ay! Que lo he dicho al revés. En la posición 3 el elemento otro. ¡Ah! Sí, sí. Había hecho mal. Ahora, si observamos nuestra lista, en la posición 3, 0, 1, 2, 3, aparece ese elemento y el resto es lo mismo que había. Cuidado que es primero el índice y luego el elemento. Vale. Después, hay otro método, por ejemplo, para ordenar una lista. Si yo ejecuto esto, listado.sort, automáticamente esa lista pasa a estar ordenada alfabéticamente. De esa manera, si yo la muestro por pantalla, pues vemos que los elementos siguen un orden alfabético. Y hay muchos más métodos. Por ejemplo, uno interesante es este. Yo tengo una lista de números que es el 1, 2, 3, 200. Que la tengo aquí. Y ahora le voy a decir que extraiga, con el método pop, que extraiga el elemento de la posición 2, que es el 3. Y si muestro por pantalla eso, me muestra el 3. Pero, atención, al hacer un pop, hemos eliminado de esa lista el elemento 3. O sea, que cuando hacemos pop, separamos la lista original, le quitamos ese elemento y separamos ese elemento en otra variable adicional que podemos definir. O sea, nosotros podemos hacer algo del estilo de A igual a NUMs punto pop el primer elemento. Y entonces A pasa a ser el primer elemento y el resto de elementos se nos quedan en la lista original. Y finalmente, ya está, esto ya es el final. Pues, si ejecutamos esto nos mostrará la lista, que actualmente solo tiene el 2 y el 200 porque hemos hecho esta ejecución. Y ya está. Bueno, pues, hasta aquí la explicación de cómo funcionan las listas en Python. Un saludo.